En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unificado sea tu nombre, venga a tu reino. Un beso a los niños de Filipinas, digan su nación y retojen a todas las personas en Filipinas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.